¡Cáñame la cumbia! Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió Cuando en tus ojos me olvidé, aquella la primera vez De cuanto duviste una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió ¡Cáñame la cumbia! Cuando en tus ojos me olvidé, aquella la primera vez ¡Cáñame la cumbia! ¡Cáñame la cumbia! ¡Cáñame la cumbia! ¡Cáñame la cumbia! Cuando en tus ojos me olvidé, aquella la primera vez De cuanto duviste una ansiedad, no puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor, que por primera vez llegó Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió ¡Cáñame la cumbia! Por primera vez, el amor, que por primera vez TienMaybe ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!